Quiero darle las gracias, quiero darle primeramente la gloria a Dios, las gracias de parte de mi familia, de parte de la madre, mi tía Dilsia, Oliva que no está presente con nosotros. Gracias a los detectives de Homicide Squad, gracias a los detectives del Colts Game Squad, gracias porque se tomaron el tiempo de llegar a mi casa, aunque fuera sido de noche. Eso no tiene precio, no tiene palabra, solo podemos agradecer, darle las gracias a Dios que ya podemos tener justicia en este caso, y que él está arrestado, y que todo el mundo sepa que él mató a mi primita. Y pues le damos las gracias a Dios, y gracias a ustedes por estar aquí, gracias por apoyarnos en esto. Dios los bendiga. Y sabemos que nada reemplaza el vacío, porque las consecuencias de este hombre nos ha afectado a nuestra familia, que nos vamos a tener a ti y con nosotros, y así lo decíamos, a ti. Pero estamos muy agradecidos verdaderamente de que, que cuando mi hermana me llamó, ellos llegaron por la noche, yo no sé, me creí de verdad, de verdad que sí, gracias a todos, yo les bendiga.